La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado favorablemente el proyecto de ejecución y consolidación del edificio municipal de la Casa de Teresa Enrique situado en el Llano de Palacio. Dicho proyecto, presentado por el Ayuntamiento de Montilla, ha recibido el visto bueno de la Junta de Andalucía para llevar a cabo su ejecución. Se trata de un plan de consolidación del inmueble con actuaciones previstas en las cubiertas, el forjado intermedio y las fachadas. Su presupuesto supera los 300.000 euros. Hoy el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha anunciado que la obra saldrá a licitación antes de que finalice el año y que la previsión del Ayuntamiento es ejecutar las primeras intervenciones a comienzos del 2020. Una casa que está en un entorno protegido, que es necesario y preceptivo todos los informes de la Junta de Andalucía. Ya se han emitido esos informes, nos pedían que aclarásemos algunas circunstancias. El proyecto ya está ultimado y en breve saldrá la licitación y esperamos que el expediente quede resuelto en este año y el próximo año lo antes posible empezar a cometer unas obras que son muy importantes y necesarias para la mejora y el cuidado de nuestro patrimonio. La obra se ejecutará con fondos procedentes de los remanentes positivos de tesorería correspondientes a la liquidación presupuestaria del pasado año. Se pretende así, según el alcalde, poner en valor la gestión económica del Ayuntamiento, destinando estos fondos a la rehabilitación de un edificio histórico situado en el entorno de protección de la Iglesia y el convento de Santa Clara, declarados monumentos histórico-artístico de carácter nacional y bien de interés cultural. La Ley de Patrimonio establece que estos monumentos tienen un entorno de protección que llega a los 50 metros en suelo urbano y 200 metros en suelo urbanizable y no urbanizable. Por lo tanto, la Casa de Teresa Enríquez forma parte del entorno de protección de Santa Clara.